Y al baila y baggy top, baggy top, si te gusta baggy top, baggy top, disfrútalo si hambre baggy top, baggy top, sexy que habla baggy top, baggy top. Y al baila vamos a pasarla bien, a ti te gusta y a mi también, pube tu cuerpo al ritmo del baile, baby, 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 baby Tu chica tímida mueve la cintura Haremos que suba la temperatura Eres fuego, sexy figura Vamos a perder la gordura Así que dancin, dancin, dancin Sé que quieres dancin, dancin, dancin Tú lo pides dancin, dancin, dancin Para más timar, está el dancin Ah, ella se divierte cuando se acerca la luna Ah, ella bisensual como esa chica mibuna Ah, ella se divierte cuando se acerca la luna Ah, ella bisensual como esa chica mibuna Y al bailar, paquito, paquito Si te gusta, paquito, paquito Disfruta lo siempre, paquito, paquito Si, si, que habla, paquito Ya el baila, vamos a pasar la piel A ti te gusta, y a mí también Mueve tu cuerpo, pa'l ribón De tu bi ligero, de tu body me apodero Soy sincero y lo que quiero de ti es tu sabor Dancin, dancin, dancin Sé que quieres dancin, dancin, dancin Tú lo pides dancin, dancin, dancin Para más timar, está el dancin Ah, 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 ah Tengahoginarios Oden, Inaniario Tanzalkin Kaboom Y al fin